Con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño Don Omar reveló que tiene cáncer. En la imagen, muestra su mano con un brazalete que identifica la admisión en un hospital de la red Orlando Health. La acompañó con la frase, hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. De inmediato, su cuenta de Instagram, en la que tiene 11,6 millones de seguidores, se llenó de mensajes de apoyo y de buenos deseos para el cantante. El artista no ofreció detalles del tipo de cáncer que padecen y del tratamiento que está recibiendo, pero se mostró confiado en su pronta recuperación. Entre los meses de marzo y abril pasado, Don Omar, autodenominado el rey del reggaetón, hizo una gira por Estados Unidos y Canadá.